Bienvenidos a Significado Bíblico. En el video de hoy hablaremos sobre un profeta, específicamente sobre el profeta con la historia más extraordinaria de todas. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Damos gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias y su fidelidad cada noche. El Todopoderoso es santo y fiel y está atento a lo que hacen las personas, más aún sus siervos, los profetas, que buscan su presencia de continuo. Segundo Reyes, capítulo 2, versículo 11, afirma lo siguiente, Y aconteció que yendo ellos y hablando, He aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En el Antiguo Testamento se habla de un varón entre los profetas, llamado Elías Tismita, que era de los moradores de Galahad. Este fue el profeta con la historia más extraordinaria de todas. Cuando se lee en las Santas Escrituras, se puede apreciar que fue una persona con temor y obediencia al Dios de los cielos. Por ello el Señor lo usó de una manera sorprendente. Y debido a su fidelidad, sus hechos fueron grandemente bendecidos por el Señor. Elías Tismita habló por el Espíritu de Dios al rey Acab, que no habría lluvia ni rocío por algunos años, sino por su palabra. Primer Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dicha profecía fue cumplida en su tiempo. También a través de él, Dios reta a los falsos dioses de Baal. Primer Reyes, capítulo 18, del 20 al 40. Por lo cual, Dios se glorifica de una manera muy especial. Y les da a entender a ellos que sólo él es el Dios que hace descender fuego del cielo. Los falsos dioses a los cuales aclamaban Acab y sus seguidores, son dioses que no ven, no escuchan, no hablan. Son hechos por la mano del hombre. Como lo expresa Jeremías, capítulo 10, del 1 al 16. Mas Dios existe desde siempre. El hombre no lo hizo a él. Por el contrario, él creó a los hombres para su gloria. Esta disputa sobre quién era el verdadero Dios entre Elías y los profetas de Baal fue un hecho glorioso, donde el Señor le dio la victoria a su profeta Elías. Este hombre caminaba con Dios. No era él quien hacía todas esas maravillas, sino el Todopoderoso a través de él. Elías sólo fue un instrumento usado por Dios en la tierra y vino a cumplir con la misión de hacer volver el corazón de los gentiles al Dios verdadero a través de sus profecías. Profeta Arrebatado Hoy día cometemos el error de buscar y adorar lo que no se debe, entre los cuales están imágenes de talla, yeso, estatuas, afiches y aún a hombres. Cuestión en la cual Dios es celoso, ya que la palabra dice que ni aún los ángeles, que son superiores a los hombres, se dejan adorar. Vemos que hay una consecuencia grave si no se busca verdaderamente de Dios y se le adora sólo a él. Sin embargo, a este profeta lo que le hace tener la historia más extraordinaria de todas es que fue llevado al cielo por Dios en un carro de fuego con caballos de ardor en un torbellino. La Biblia especifica que Elías no vio muerte, sino que fue arrebatado vivo al cielo. Y de esa manera el Señor Dios nos ha prometido a nosotros los que creemos en sus promesas que nos llevará arrebatados justamente con los que duermen en Cristo, pero sin precederlos y así estaremos siempre con el Señor. Arrebatados como el profeta Elías El Dios de los Cielos nos deja una enseñanza a través del profeta con la historia más extraordinaria como lo fue Elías recordándonos el Señor una promesa escrita en las Santas Escrituras de que así como Elías fue arrebatado también todos nosotros que creemos que Jesús es el Hijo de Dios que es el Salvador del mundo y perseveren en una vida santa agradando al Dios de los cielos y haciendo lo que Dios nos demanda seremos llevados al cielo y obtendremos la vida eterna. Si el video te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este video para que este llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web